Microinformativo Mundo Cristiano Vea el resto de la historia En Israel, grupos de cristianos llaman a la oración por las elecciones parlamentarias de este 17 de marzo. Actualmente, Benjamín Netanyahu es el primer ministro de la nación judía. Sin embargo, las próximas elecciones se muestran muy reñidas entre la reelección de Netanyahu y el izquierdista Isaac Herzog. Ante esto, la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén pide a los creyentes orar por Israel. Liberia está a solo semanas de distancia de ser declarada libre de ébola, casi un año después de que comenzara el brote mortal. El último caso conocido de esta enfermedad se curó el 5 de marzo. Si no se dan más casos al 16 de abril, el país será declarado libre de este virus. Diversas organizaciones cristianas han sido parte del equipo de ayuda para combatir al ébola. Y en una remota isla de la Antártida, un líder religioso de 38 años dirige una iglesia ortodoxa en la zona más austral del mundo. Líderes cristianos rusos se turnan para vivir en la zona por un año para oficiar el servicio religioso para los trabajadores de una base rusa, donde viven entre 15 y 30 personas, dependiendo de la época del año. Científicos, cocineros y otros trabajadores forman parte de su congregación. Esto fue el microinformativo Mundo Cristiano. Estas noticias son ampliadas en la página web mundocristiano.tv Mundo Cristiano es una producción de CBN News.